En días pasados, las autoridades del Condado Star incautaron un fuerte cargamento de marihuana cuyo peso fue de 1,116 libras, mismas que eran transportadas en una minivan de color celeste, la cual fue abandonada en las márgenes del río Bravo por un sujeto que terminó huyendo a nado hacia territorio mexicano. Según el vocero del departamento del sheriff del Condado Star, todo empezó cuando un agente de la ley observó que dos vehículos, una minivan de color celeste y una camioneta Ford F-250 se desplazaban de forma sospechosa por la carretera 83 a la altura de la ciudad de Escobares. Estos se dirigían al este y circulaban uno detrás del otro y cambiando constantemente de carril. Ante esto, el oficial decide seguirlos y de inmediato pidió refuerzos a sus compañeros, quienes en cuestión de minutos ya estaban en esa zona. Una unidad de la ley le marcó el alto a la camioneta Ford F-250, la cual se detuvo en los límites de la ciudad de Escobares, mientras que la otra patrulla intentó detener a la minivan, pero esta última aceleró a fondo iniciándose una persecución, la cual se desarrolló por la carretera 83 hasta tomar la Prieta Road hacia el sur. Finalmente llegar a las márgenes del Bravo, en donde el sospechoso abandonó la camioneta cargada con droga y logró huir de las autoridades. En la unidad encontraron un total de 1.116 libras de marihuana, las cuales fueron decomisadas por las autoridades. En tanto a la detención de la camioneta Ford F-250, se dijo que las autoridades arrestaron a un hombre llamado Rosendo Guerra y una mujer de nombre Sonia Guerra, ya que se cree que estén involucrados en este decomiso y se presume hayan participado como guías en el traslado de la droga. Para Enlace Network, Santiago Rodríguez.